Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal, Dark Chiquenotro, y a este capítulo 79 de Monster Super League. Sí, tío, sí, Monster Super League. Bien. Bueno, ya que se va, tío. Bueno, chicos, resulta, resulta que... Bueno, ya sabéis que tiramos... Ayer 120 tiradas a... Bueno, para intentar sacar un personaje de 5 estrellas y no nos salió ninguno. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que después, ayer por la noche, cuando entré para hacer la diaria y todo ese rollo, ya sabéis que siempre te dan 3 tiradas gratuitas viendo un anuncio. Pues la primera, o sea, la 121, me tocó un personaje de 5 estrellas. Básicamente, uno repe, pero me tocó. Eh, anunciado, no sé qué. Ah, mira, 140 estrellas más. Estupendo. Pues me tocó eso, un personaje de 5 estrellas, haciendo esto. Esto que veis aquí abajo, ahora cuando cargue esto de aquí, ¿veis que pone 2 de 3? Pues era 1 de 3. Me tocó, en el 121, como podéis ver, me tocó el personaje de 5 estrellas. ¿Que cuál es? Pues os lo vais a ver ahora mismo. Es repe, ya digo, pero... Eh, tipo, no, recientes. Aquí está, es este señor. El Shun Wokun este, pero me ha salido con dos cuadrados. Lo cual mola que te cagas para el personaje. Si me habéis dicho que este es muy bueno, lo único que pasa es que este... Sobre todo para las batallas de clan, es muy interesante. Pero este es un gran personaje. Y como os decía que... Iba, necesitaba, si recordáis, para la... Seguirlo con la historia principal, ¿no? Para cuando lleguemos al mundo en el extremo y tal. Os decía, me va haciendo falta un personaje de tipo fuego para chetar. Pues, básicamente, me ha tocado la clave, ¿no? Me ha salido el personaje que necesitaba. No me ha salido con los tres tipos de piedra, pero bueno, no pasa nada. Porque teniendo dos cuadrados, yo creo que le va a venir bien. Ya me diréis. De momento no voy a levear. Voy a esperar a ver qué me decís. Pero bueno, este es el que tengo. Luego tengo el otro repe, que era dos rombos y un triángulo. Entonces, este no vale la pena, pero este sí mola. Este sí mola, por eso por los dos cuadrados. Y como es atacante, lo más importante es que meterle a este hombre es el ataque, supongo. Y si es posible, un poco de crítico, si acaso. Pero principalmente el ataque. Así que ya me diréis qué os parece este personaje. Yo creo que puede ser interesante chetarlo al máximo. O sea, gastar los Grems en él. O sea, todo más gastar estos bichos asquerosos. Estas estrellitas de mierda. Gastarlo en él para chetarlo del todo. Y tener aquí un personaje de tipo fuego que nos ayude en combate. Porque tengo todo, menos tipo fuego y tipo planta. También me haría falta entrenar otro. Pero principalmente el de tipo fuego que lo necesito haría ya. Sobre todo para cuando llegue al mundo en el que estamos en extremo. Me conviene tener este ya, para meterlo en el equipo. Así que, ¿qué me decís? ¿Lo cheto del todo o no? Según me digáis, haré, ¿vale? Dicho esto, vamos a reclamar cosas y tal de siempre. O sea, que basta. Como podéis ver, casi un millón más. Tenía un millón, ¿recordáis ayer? Pues tengo casi un millón más. Y diréis, ¿cómo, tío? ¿Cómo has hecho? Pues aparte de las 300.000 pelas del cofre de siempre. Vendiendo gemas. Ni más, ni menos. Jugué lo del golem B8, si no recuerdo mal. Queda siempre piedra de cuadrado. ¿Vale? Y las iba vendiendo todas. Y ya está. Bueno, la que veía más interesante que me podía quedar. Por supuesto. Que obviamente... Creo que la que me quedé con todas las que me salieron, con una. Y aún así tampoco es que sea la leche. Me la quedé porque dije, bueno, por si acaso. Pero ya está. Las demás las vendí todas. Y algunas te daban 30.000 pelas. 20.000, ¿sabéis? Por eso tengo tanto. Este hombre lleva cuatro días sin jugar. Y aguantarlo dos días más. No tengo ganas. Lo siento. Es que tengo aquí otro en espera. Así que fuera. Ahora, eso estaría. Vamos a ver cuánta pasta saco de aquí hoy. Oh, guau. 42.000 pelas. Mira, hostia, cinco huevos. Oh, es que bien. Y este también. ¡Hala! Perfecto. Vamos a reclamar también esto. Y vamos a reclamar, por supuesto, el bingo. Que son otros tres huevos. Por lo que tenía 5 más 3, 8 huevos de estos me han dado. Y joder. Pues sí que me han dado huevos hoy. Ocho huevos en un momento. Me cago en la leche. Bueno, más este también. Nueve huevos hoy. Madre mía. Pero qué locura es esta. Tanto huevo. Bueno, vamos a reclamar la diaria. Son 30.000 pelas más. Bien. Y vamos ahora mismo a tirar esto antes de que se muriera. Que tengo aquí dos astromones preparados. A ver qué nos toca, chicos. A lo mejor nos toca otro 5 estrellas. ¿Te imaginas? Que por cierto, el clan no ha hecho nada. Para una vez que les ayudo no hacen nada. Serán cabrones. Nada, da igual. Pero bueno. Que uno de vosotros decía. No sale astromones de 5 estrellas en el festival de clanes. No tires ahí. Pues ahí tires que sí que sale. Me ha salido uno. Es cierto que he tenido que tirar 121 veces. Pero bueno, lo mismo en el otro. En el otro también a la 100 y pico me salía también uno. El diapositivo es que en el otro en teoría te dan un huevo. De otro legendario si te toca y aquí no. Pero aquí he conseguido varios huevos. Así que yo creo que lo he comido por lo servido. O sea, básicamente he triunfado. Porque de aquí tengo 2 o 3 huevos. Que en el festival normal no tendría. Un kokomaru de agua. En la baratija ya está hecho. Me queda esto en 6 horas. Ah, porque ya he terminado la última. ¿Qué hay en 6 horas? Podría intentar llegar aquí, sí. Pero no. Porque aunque llegue. No se me va a llenar esto a 400. Se me va a poner 260 o 270 por ahí. Como máximo sería 300 si no llega. Faltarían 100. Soy el primero. El que más ha hecho ha sido yo. Los demás no han hecho nada. Ninguno. Solo uno. ¿Veis? Los demás del clan no han hecho absolutamente nada. Tío, en el festival. Ya os vale. A una vez que os ayudo, hijos del mal. Pero bueno. Que no pasa nada. Tampoco me importa mucho. La verdad. Sea dicha. Es bastante igual. Vale. Por cierto. Tengo aquí una cosita que he visto antes. Mirad cuánto me falta para conseguir una mona de fuego. Cinco piezas. Tío. Miro la tienda ahora constantemente porque ayer salió. Salió una de cinco. La compré. A ver si sale otra vez. Y a lo mejor esta mona de fuego sí es de la que necesito. La que tendría los tres tipos de piedra. Así que voy a contar las monas. Sin evolucionarlas me refiero. La última. A ver si hasta que consiga esto. A ver si me sale. Pues esa es asegurada que es de fuego al menos. ¿Cuántos huevos tengo ya para abrir de esto? 46. ¡Guau! Qué brutalidad. Bueno. ¿Debería abrir huevos? Sí. Pero primero antes de nada vamos a chetar al personaje que tenemos que chetar. Y luego ya depende del dinero que tenga abriremos huevos o no. Pero antes vamos a juntar a los astromans que me han salido nuevos. Que bueno. Eso de nuevo sea relativo. Pero bueno. Ya me entendéis. Los que acabo de invocar los dos. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Por cierto. ¿Quién han sido los astromones nuevos? Avalón Kokomaru. De agua. Que estamos aguantando que me saliera uno de fuego. ¿No? Con los tres tipos de piedra. Aunque este no está mal. Tiene dos cuadrados. Mejor que este es desde luego. Y luego tenemos este otro. Este es que nos da igual. ¿No? Porque es que tengo el de hoja y el de agua. Los tenemos ya evolucionados. ¿Verdad? Los Kokomarus. Sí. Aquí está el de hoja. ¿Y el de agua lo tengo también o no? Sí. También. Y ambos variocolor. Vale. O sea que este está para juntarlo aquí con este. Que este ya de por sí variocolor. Así que. Y estos dos son para el de luz y oscuridad cuando pueda. ¿No? Bueno. Pues vamos a juntar estos dos. Casi al menos que en un hueco. Prácticamente tengo la evolución entera del de fuego. Puedo evolucionar a este. Y juntarle a estos dos. Y luego cuando saqué dos Kokomarus más. Lo evoluciono al de fuego al máximo. Y tendría de todos los Kokomarus. Lo único que pasa es que me gustaría tener luego este tipo de piedra tío. Pero. Es lo que os decía. Si no. Al final es un personaje que no creo que vaya a usar. Así que al final a lo mejor evoluciono a este y me quito tontería. ¿Sabéis? ¿Cuántos libros tengo de este? Cuatro. Madre mía. Vale. Este. Este no puedo hacer nada con él. Pues no lo puedo ni juntar con los otros siquiera. No sé. Bueno, sí. Espera. Tú no tienes... Tú sí. Vale. Vale. Pues vamos a juntarlo con este por ejemplo. Yo que sé. Así se va chetando. Vale. Y ahora sí que sí. Vamos a salir de aquí un momentito. Vamos a entrar de nuevo. Vamos a... Lo primero que vamos a hacer es ascender a esta mujer. ¿Por qué? Porque lo necesito. Necesito que esta mujer se chete más. Porque es que ya por la misión por donde vamos está costando bastante. Así que vamos a ascenderla. ¿Estáis listos? Pues hala. Un billón a la mierda de los dos que me quedan. Pero bueno. Ahí vamos. Y el resto del billón se va a ir en darle frutas. Pero bueno. Ya tenemos a monar seis estrellas. De agua. Toma ya. Y ahora vamos a darle de comer y eso. A ver. Bonificación. No me digas. En serio. No sabía que esto era bonificación. Guau. A ver. Si te doy diez de estas por cien mil pelas. Madre mía. Joder. Sale caro, eh. La tiesta. Pero bueno. Como que suba a nivel cuarenta y cinco, eh. Con diez. Venga. Nivel cuarenta y cinco. Ala. ¿Y qué pasa si te doy otras diez? Sube al cincuenta y dos. Pues venga. Ah. La otra cien mil a la mierda. Si le doy estas cinco, subiría al cincuenta y cuatro. Venga, va. Vale. Si te doy diez de estas, subes al... Venga, va. Y otra cien. Venga, va. Venga, va. Y venga, va. Y otra vez. Cincuenta y ocho. Esto lo vamos a dejar ya que lo suba ella poco a poco, ¿vale? Para no gastar más dinero y aparte tampoco gastar más frutas. Para esto estaría... Por aquí hemos triunfado. Esta mujer se ha chetado un poco más, obviamente. Y ahora vamos a gastar esas seiscientas mil pelas. Al menos vamos a gastar lo que serían, pues, las seiscientas mil pelas en meterle a esta ya dos de los libros. Que tengo siete, he conseguido otro. Anda. Pues me quedaría uno más y podría ponerle a full, ¿eh? Bueno, primero, venga. Ala, tomo un librito de estos molones, pati, para siempre. Venga, el ataque básico lo pone ahí. Nivel dos, toma ya. Y ahora vamos a darle otros trescientas mil para que ponga otro de las cosas, que va a ser el otro, por cojones, ¿no? Digo yo, vamos. Era obvio. Ala. Vamos subiendo el daño. Trescientas mil más para el otro, pero ya no tengo dinero. Pero tengo que hacer el anuncio del dinero, a ver cuánto saco. Pero bueno, yo creo que el dinero que tenía lo acabo de invertir bastante bien. Más que nada porque necesitaba chetar a la otra, sí o sí. Es que ya las misiones que estamos haciendo están empezando a costar trabajillo y hay que chetar a los otros molés que tengo. Entonces, tengo que hacer eso, chicos. Y tengo que buscarme un set de piedras ya y buscar piedras mejores y tal, para subir las nivel 15, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso poco a poco. Tampoco nos corre una prisa súper, pero... Hay que hacerlo. Doscientas mil, mira que bien. Pues con cien mil más podría ponerle otro libro, pero bueno, de momento ahí se queda. Vale, ya hemos hecho lo que tenía que hacer, básicamente. Lo tengo ya todo, ¿no? Si todo, todo. Esto que era... Esto, vale. Pues nada, vamos a seguir la historia principal, pues... No puedo hacer nada más hoy. Bien, a ver, esto. Reclamémoslo. ¡Hala! Venga, más. Ya me diréis si os vale la pena, o sea, si os mola la idea de chetar a ese astromón de 5 estrellas de fuego y meterle los gleams y tal, para evolucionarlo al máximo. Al Wukong ese, como se llame. Al Goku este, el del palo. El de que me ha tocado hoy, vamos, ya sabéis, no el que digo. Pues ese. El de 5 estrellas, ese con los dos... Los dos de estos de cuadros. Los dos cuadrados. O sea, sé... Este señor, ¿vale? Si vale la pena o no chetarlo. Ya me diréis. Yo creo que sí. Le chetarlo para tenerlo ya pepino, pero... Me refiero a chetarlo darle también todo esto, ¿eh? Todas las que tengo. Tres y luego tres más, ¿vale? Todo para él, para evolucionarlo al máximo. De lo que podamos, claro. Ya me diréis, por cierto, este señor... Ahora que lo estoy viendo, este me tocó ayer, pero no lo he mirado yo si lo puedo fusionar con alguno. Ajá. Con esta a lo mejor. Con este, sí. Pues va a ser para ti. Venga. Ahora siga en un hueco también, por si acaso. Hoy no voy a... Vamos. No voy a atrapar pastramones, ¿eh? Voy a sacar otra vez dinero, porque me quedo sin dinero hoy. Y necesito dinero. Nuestro objetivo es meter en los libros a esta mujer de oscuridad. Todos. Ese es el objetivo principal ahora mismo, ¿vale? ¿Dónde los quedamos? Por cierto, no me acuerdo. ¿En el mundo 10? ¿Empezamos el 10? Ah, sí, mira. Ah, vale, que vamos a acabarlo hoy. Venga. Mundo 10, dificultad difícil. Lo hagamos hoy. Mañana empezaríamos el extremo. ¡Oh, Dios mío! Mañana sería nuestra venganza. ¡Mi venganza! Mañana me enfrento a la rana. Dificultad extrema. O sea, que es mi venganza hasta ahí ya, ¿eh? A la vuelta de la esquina. Por fin. Por fin voy a poder vengarme. Después de tanto tiempo. O eso o no puedo y me reviento la cara 40 veces. ¿Qué? No lo descarto. Madre mía, aquí tenemos un serio problema. Un problema muy serio. Este señor mete muchos golpes y esta gente te pueden petrificar. Así que estamos jodidos. Además no poder. Hay que matar a este ya. Dale. Perfecto. Lo que no sé es si... Es que este va a dar muchas hostias. Pero este puede petrificar. Que no sé yo que es peor. Vale, vale. Vamos a quitarle el medio ese y dale a este. Yo que sé. Vamos a aguantar las 3 o 4 hostias que mete este. Uf. Bueno, no te lo quitan tanta vida. Aunque me ha bajado la defensa el desgraciado. Pero bueno. Vale. Ya tenemos un especial por ahí lleno. Otra vez, tío. Lo mismo, de verdad. Tiene que salir exactamente la misma pelea. De verdad. Más mal que esto hace críticos. Es que si no... Lo matarás. Dime que sí. Bien. Tú dale a... A lo mejor matas a este. Probamos a ver si lo matas. No. Ni de coña. Van a ir a por ella. ¿Veis? Porque es la que tiene menos vida. Qué hijos del mal. Cómo os odio lo mismo. Se mata. Vale. Tengo el especial lleno. Menos mal que... Hostia, la deja a mitad de vida casi. Se das desgraciado. Venga. A por el boss. A por el boss. A la tercera oleada. Perdón. A mis ganas. Venga. Especial. Voy a bajar defensas. ¿Quieres hacer el especial? Por Dios. Gracias. Y... Mete críticos y mátalos a todos. Y ya está. Bien. Vamos bien, ¿eh? Podríamos ir mucho peor, pero vamos bastante bien. Y toda la experiencia ahora para la monar de tipo agua, ¿verdad? Obviamente. Para ti, para siempre. Bien. Muy bien. Pues siguiente. Vamos allá. Son 18. Vamos por la 14 de 18. Queda este 4 más, para ser exactos. Bien. Tipo loco. Vale, aquí... Aquí tenemos también desventajilla. Porque van a ir a por esta mujer. A por... Perdón. Es por esta. A por victoria. Vale. Hemos matado a uno. Creo que voy a matar a la ardilla. Me interesa matar a esta ardilla ya. Y esta gente van a ir los dos a por esta. A ver. Pero esta tiene mucha defensa. ¿Ves? Estupendo. Casi que no les hace nada. Fantástico, venga. Venga. Hala. Siguiente oleada. La misma mierda, ¿no? Pues hay que matar a la ardilla. Perfecto. Y casi la mata, venga. ¡Ay, qué malote! ¿Qué me has silenciado? Tú me has silenciado, mala persona. Venga, vamos por la tercera oleada con los dos especiales. No hay problema. Ya sabéis que si aquí llego con los dos especiales de las dos monar, esto está ya hecho. O sea, es muy difícil que pierda esto. Aunque llegara casi muerto de vida, si llego con los dos especiales de esta gente, está todo ganado. Veremos a ver qué pasa en dificultad extrema. Aunque llegue a la última oleada con los especiales, como están los bichos más chungos, a lo mejor aguantan más. No sé. Puede que no me lo pase. Ya veremos. No lo sé. Próximo nivel. Venga, vamos a la 15 de 18. Os recuerdo que estamos en el mundo 10, en dificultad difícil. Y la siguiente sería el mundo 9, en dificultad extrema. Que ahí es donde ya empieza la gracia de esto. Es cuando vamos a sufrir de verdad. A ver. ¿Qué son más peligrosos? ¿Las bolitas estas o los señores estos? No lo sé. Mata a una bolita de estas. O deja de a vivo, yo que sé. Vamos a intentar matar a este, a ver. Ah, no lo hemos dejado vivo. Qué bien. Van a atacar todos a este. Provocación y silencio. Fantástico. Vale, por provocarlo. Se pasa por su normal. Tres golpes dan esta gente, eh. Tres golpes, tío. Vale, hay que matar, hay que matar a las, a las bolas estas. Anda, un astromón. Anda, mira, un monquiqui de esos de agua de fuego. A ver si lo cogemos. Me invito a matar a un astromón. Por lo que creo que voy a ahorrarme tiempo y esfuerzo aquí. Si lo cojo, ¿verdad? Veo. Vale. La ardilla es chunga, pero... Esta gente mete varios golpes, no me gusta. Joder, madre mía. Ahí sí que aguanta, eh. Bueno, nos parió. Como quita vida la ardilla, eh. ¿La matas? Vamos con la ardilla, venga. Está saliendo el arma. No os preocupéis que vamos a acabar el mundo, como siempre. Hay que matar a ese boss. Especial, defensas, rotas. Y tú haz tus críticos y matalos a todos. ¡Hala! Bien. Siguiente. Mira, todos full vida, eh. Muy bien. Vamos muy bien, eh. No vamos mal. Podemos ir peor, pero yo creo que vamos bien. Siguiente. Monquiki de fuego. Habrá que ver si no sale con los tres tipos de piedra. Esta es la número 16 de 18. Queda esta y dos más, chicos. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Por todos los medios posibles. Hay que ganar, chicos. Venga, reviéntalo con el espejo en críticos, porfa. Gracias. ¡Hala! Vamos a matar uno de esta gente. Dale tú, venga. Y tú. Dale a este, que es débil contra ti. Ahí está. ¿Tienes que atacar los dos al mismo? ¿En serio? Dale tus críticos. ¡No! Hazle críticos, desgraciado. Necesito que hagas críticos. No que me falles. ¡Oh, Dios! Aquí está la cosa tensa, eh. No lo mata ni con críticos. Eso es malo, eh. Muy malo. ¡Uf! Se han quedado bien, mi cagüey. Menos mal que esta mujer tiene mucha defensa. Que si no fuera por eso, estaríamos en la mierda, eh. ¿Sabes qué? ¿Dale? Estoy siendo de críticos. ¡Bien! Pues ya está. Ya tengo los especiales llenos, eh. Así que... Listo. Vamos a esa tercera oleada con los dos especiales de las dos Monarchs. Esto debería ser un GG bastante fácil. Venga. Y tú remata y fuera. ¡Oh! Se ha quedado vivo. Qué pena me das. Remata, anda. Es lo que os decía. Aunque se quede alguno vivo, están los otros dos astromoles para atacar y rematar. Así que... Vamos sobradísimos, en teoría. Lo que pasa es que en dificultad extrema, no sé. Pues si se queda en vivo tres, pues solo puedo atacar con dos. Pero aún así solo me atacaría uno. O sea que... Es que aún así yo creo que vamos bien. Si llego en dificultad extrema a la última oleada, ya digo, con los especiales de las dos Monarchs... Yo creo que me lo paso sin problemas todos los mundos. Al menos este, el 9 y el 10. Mundo 9 y mundo 10 en extremo. Que me preocupa la rana de mi venganza. A ver si la podemos matar. Que no sé. O está en dificultad extrema. Es jodidísima. Por lo menos la otra vez cuando llegué era súper chunga. Menos mal que me ha hecho ahí unos críticos guapos. Remata. Y tú dale a esto que se lo matas. No pasa nada. A esta gente no me van a hacer mucho daño. Como podéis comprobar. ¿Vas a dar críticos? Que poco le has quitado, tío. Madre mía, le ha quitado nada y menos, eh. Uy, 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 uy. Está la cosa tensa, eh. De especiales ahora. Vale. Mata a este, por Dios. Matar a este, sí o sí. Tenemos que evitar por todos los medios que nos petrifiquen. Dale, este, venga, va. Total. Vale, ya tengo los especiales. Que es lo que quería. Así que maravilloso. ¿Matas? Venga, vamos por esa última oleada y vamos a marcar territorio diciendo... Esto, esta zona es mía. Fuera de aquí, malditos asquerosos bichos. Ala. Pues ya está. Y otra vez hemos acabado de olvidar, que bien. Vale, chicos, pues vamos por el boss. Que es ahora, ¿no? El boss era ahora, ¿verdad? Me lo estoy inventando yo. Sí. Vamos a la misión número 18. De este mundo 10 dificultad difícil. ¿Dónde está este maldito boss? Que es de fuego. En teoría tenemos ventaja. Vayamos dos astromones de agua. Pero bueno, vamos a ver. Os recuerdo que esta zona son cuatro oleadas. Vale, la última es la del boss. No me gusta el principio. Hay que matar a la ardilla esa ya. Revientala, porfa. Bien. Fuera esa ardilla ya no hay tanto problema. Vale, esta gente no me hace tanto daño. Como podéis comprobar. Me gusta ganar críticos. Eso es lo malo que tiene esto. Y se ha quedado vivo. Vamos a recuperar un poquito de vida. Bueno, segunda oleada de cuatro. La última es el boss. Hay que matar a esta otra vez. Vale, dale ahí. Vale, atacan dos. Espero que no ataquen a la misma todo el rato. Me refería a esta. No quería que mataran a Valkiria. Perfecto. Vamos a esa tercera oleada. La siguiente sería el boss. De momento vamos ya con los especiales llenos. Hostia. Mal asunto este. Hay que matar a la ardilla. Son más peligrosas las ardillas que los gatetes estos. Vale, hemos recuperado full vida. Bien, 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 bien. En serio. No, pues nada. Hay que aguantar una hostia más de pecho a este. Pero vamos con tres especiales, eh. Ojo. Paliza. Vamos con tres especiales para el boss, eh. Ojo y casi full vida. Tres especiales va a hacer bastante pupa esto. Si podemos romper la defensa en el primer especial, yo creo que casi que nos reventamos, eh. Casi, casi. Vamos allá. A ver si le podemos romper la defensa. Mira esa cosa. Seguro está involucrada en esto de alguna manera. Pero ¿cómo? ¿En la desaparición de toda la gente? Sí, ya sabemos que es muy violenta. Dudo que alguien pudiera vivir en la ciudad sabiendo que eso está aquí. Y claro, esa quimera tiene un tipo de conexión con Kaz. El maestro Kaz está en el centro de todo. Pero primero lo primero. Debemos derrotar a esta cosa. Venga. Rompe defensas, por favor. Vale, hemos roto la defensa. Qué bien. Bien, pues... Pues dale tú. También. Para que le rompas. Quizá tendría haberme guardado el especial de esa mujer, pero bueno. Vale. Mata a este, así no evitamos un ataque de más. Vale. Solo ataca al boss. Tengo dos especiales más que ven. Vale, me voy a guardar el especial de esta mujer de agua. Porque se le va a quitar lo de la defensa ahora. Y en el siguiente turno lo puedo quitar de la defensa si sobrevive. Que no de sobrevivido, obviamente. Pues ya está. Bueno, como podéis ver, sobradísimos. Vamos muy bien. Podríamos ir peor, pero vamos muy muy bien. Mejor de lo que iba la última vez, creo. Pero no lo sé. Reclamamos la cajita esta a ver qué libro me dan. Como sea de la mona, me río. Uno de la AXA. Vale, pues hay que empezarse, como podéis ver. El mundo 9 dificultad extrema. ¡Guau! Dios. Vamos a jugar la primera, como hacemos siempre. Para ponerme yo fuera de cámara, farmear las otras cosas. Y así también probamos qué tal se me da dificultad extrema ahora mismo esto. Quiero tantear un poco la dificultad así con vosotros ahora. A ver qué tal, por si acaso tengo que hacer algún ajuste o algo. Que seguramente sí, pero bueno. A ver. Aquí tenemos serios problemas en el sentido de que estos señores de verde nos revientan. ¿Te acuerdas el campo de fuerza sobre las cataratas celestes? Creo que aquí se originaba. Por lo que puedo ver, la energía de la diosa no era lo que lo creaba. El residuo se siente mucho más artificial. ¿Crees que venga de una máquina humana? ¿Quién haría algo así y por qué? Se usaba para evitar que alguien se acercara desde el aire. Más específicamente se usaba para bloquear aeronaves y maestros que vinieran volando. ¿Entonces querían que la gente caminera hasta aquí? Eso creo, pero no sé por qué. ¿Qué obtendría alguien de usar tanta energía para mantener activo un campo de energía tan grande? Pues que la gente que intentara llegar no pudiera porque los astromeles nos revientan. Yo qué sé. No tengo idea. Últimamente siento que no sabemos absolutamente nada. Pues va a ser eso. Vale, tenemos ventaja y desventaja a la vez. La ventaja que en teoría con los de tipo agua debemos poder reventar. Hostia, está a nivel 66. Ojo, ojo. Nivel 66, tío. Uy, tú no haces críticos. Qué bien. A ver qué hacen esta gente. Uy, se va a notar esto, eh. No estamos tan preparados como yo creía. Está la cosa bastante tensa aquí. No os quiero mentir, pero... La pobre de Valkyrie está sufriendo ahora mismo. Pero es lo que os decía. Tenemos ventaja y desventaja a la vez. Tenemos que matar a los verdes antes que a los rojos, sí o sí, tío. Lo que pasa es que esta cabrona no me hace los críticos como lo tiene que hacer. Vale. Efectivamente, los verdes aquí son la clave, son los verdes. Hay que matar a los verdes lo primero de todo, sí o sí. Hombre, menos mal que me has hecho un crítico. Por los azules no hay problema porque... Tenemos personajes que los revientan. Pero los verdes no hacen mucha pupa. ¿Veis? No le quitan tanta vida. Sí, sí. Definitivamente hay que matar a los verdes primero. ¡Ataque! Bueno, llevo los dos especiales. A ver qué tal. A ver si con los dos especiales reventamos o no. En teoría, este fuego deberían de morir sí o sí. Me lo imaginaba. Y el de tipo hoja ni lo hemos tocado casi. Pero bueno, con los críticos de esta mujer. Y al final hemos acabado full vida casi. Bueno, pues no ha sido tan jodido. Pensaba que iba a costar más, ¿eh? A menos de momento. Hay que centrarse primero, eso sí, en matar a los del tipo que te hacen más pupa. Es decir, a los de tipo hoja tenemos que matarlos los primeros. Porque si no se revientan... Si atacan todos juntos a uno de mis dos astromones de tipo agua, ya sea la Monarch o la Valkyria, la revientan viva. Así que sí o sí hay que matar a esos primero, ¿eh? Una cajita. ¿Qué habrá aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ilusión! ¡Oh, guau! Resistencia. Vale, ahora me pondré yo fuera de cámara. Como de esto lo voy a hacer. Usar 40 energías sí o sí sacando astrogemas. Pues eso. Me lo darán. Y lo de atrapar a un astromón 5 veces lo haré también para conseguir 100.000 pelas. Bueno, si me se ha costado 200.000 pelas. Más las 300.000 de luego. Más lo que tengo. Puede que pueda ponerle mañana dos libros más a la Monarch de Oscuridad. Creo que sí. De hecho, creo que sí que me da para 600.000 pelas. Y podremos, pues eso. Meterle dos libros más para chetarla más todavía. En lo que haremos. Seguramente. En menos un momento. Efectivamente será lo que yo creo, ¿no? A ver. Vamos un momento al mundo 9 extremo. Aquí tenemos dos de tipo agua. Efectivamente. Aquí no tendríamos mucho problema. Porque son de agua y fuego. No me quitarían tanta vida. Aquí sí. Hay que matar a los verdes. Aquí también. Y aquí está mi archienemigo. Mañana venganza. Por fin. Mañana se viene. Mañana se viene día a día. Muy emotivo para mí. Mi venganza. Esa espinita que tengo clavada desde la primera temporada. Que no pude seguir avanzando en el juego por culpa de ese bicho asqueroso. Por fin voy a volver a enfrentarme a él. Voy a intentar de nuevo vencerle para poder avanzar en la historia. Espero conseguirlo. Si no estamos jodidísimos. Pero bueno, lo intentaremos por todos los medios posibles, ¿eh? Ya veremos qué puedo hacer. Por cierto, ¿ha completado algo aquí? ¿Qué me han dado? Ah, la mierda esta, ¿no? Esto es una mierda, tío. 10.000 peras. Wow. Madre mía. Qué premio. Wow. Qué locura de premio me han dado, ¿eh? ¿Y esto qué es? Ah, es verdad, el monquiqui. Vamos a ver si nos ha tocado el monquiqui en condiciones o nos ha tocado una puta mierda de mono. Ya sé que puedo darle a recientes, pero es que quiero verlo aquí por si lo tengo que juntar con alguno. Ah, ya lo tengo, el monquiqui. Ah, mira, y me toca también con los tres tipos de piedras, fíjate. Pero con esto, claro, ahora cogemos, le juntamos este que nos ha tocado aquí. Vale, ya podría evolucionarlo a este y en cuanto me toque otro se lo juntamos a este, lo evolucionamos y lo juntamos a este. Muy bien. Oh, fantástico entonces, tío. Vamos bien en el tema de los monos. Vamos bien. Este no tiene los tres tipos y este sí, ¿no? Sí, vale. Pues el de agua es el que tendría que sacar, más o menos. En cuanto a la mona, ¿vale? Vamos a ver si me sale en la tienda las cinco piezas, que saldrá en algún momento, siempre sale. Cinco piezas de la mona de fuego, la compro y la invoco. ¿Que me sale con los tres tipos de piedra? Pues entonces ya está. ¿Que no? Pues entonces chetaremos a esta hasta el infinito y más allá. Y me quito ya todas estas monas que tengo en el inventario, macho. Que tengo de monas aquí lo que hay en escrito, vamos. Coge en sitio para nada prácticamente ahora mismo. ¿Y aquí qué tenemos? A ver. Tres mil pelas, madre mía. Qué montón de pasta, guau. Esto me lo quedo también, venga. Vale, pues nada más chicos, lo vamos a dejar aquí. De momento vamos bien. Mañana yo creo que con las doscientas mil pelas esas que me van a dar por hacer esto. Por hacer las misiones. O sea, esto de aquí y esto de aquí son doscientas mil. Más las trescientos mil del cofre. Más lo que pueda sacar mañana de ver el anuncio, ¿no? Pues yo creo que tengo para dos libros más. O pueden incluso un tercer libro. Para chetar a esta mujer aquí. Dos de estos. O sea, este y este mínimo tengo casi seguro. Y a lo mejor incluso para este puede, ¿eh? Bueno, este o este el que toque. Yo creo que puede que sí. No sé seguro, pero es bastante probable. Esta mujer se va a chetar, que flipas, ¿eh? Pero que flipas. Esta mujer es la que nos va a salvar la vida seguramente contra el bosca puño este. Mañana es bastante probable. Pero bueno, ya veremos. Mañana es el día... El día Z, ¿no? Vamos a decir. El día de la verdad, chicos. Mañana llego a mi archienemigo. O sea, literalmente voy a llegar a donde me quedé en la temporada anterior. A ese muro que no pude escalar esa primera vez. A ver si esta vez sí lo puedo escalar o romper y atravesarlo de lleno. Esperemos que sí. Ya veremos mañana. Pero mañana es capítulo bastante emotivo e interesante, ¿eh? Mañana va a ser un capitulazo. Me tengo unas ganas. Madre mía. Una de dos. O le consigo vencer o me revienta de nuevo. En cuyo caso tendremos que buscar alguna manera de chetar algún astrón o lo que sea. Para hacernos un equipo decente en condiciones que podamos partirle la cara. Y volver a intentarlo hasta que lo consigamos. Esta vez no me pienso rendir, ¿eh? Aunque tenga que jugar 100 capítulos más ahí, lo voy a jugar, ¿eh? Esta vez le gano por mis santísimas pelotas, ¿vale? Así de además, venga, chicanos, se despide de este capítulo. No me acuerdo que sea de Monster Super League, como si me hubiese gustado, podéis compartir y suscribiros. Siguiente capítulo, pues continuamos donde caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.